... ... Conversamos con Tomás Guanipa, quien es dirigente del Secretario General Nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Señor Guanipa, ¿cuál es la situación actual en Venezuela sobre los cientos de rumores que hay sobre la salud del presidente Hugo Chávez? Bueno, fíjate, la verdad es que Venezuela se ha convertido en un país donde la desinformación, el ocultamiento de lo que sucede en la cuestión pública se ha convertido en una política de Estado, una política deliberada por parte del gobierno, muy común en regímenes que intentan ser totalitarios y hegemónicos, que juegan a que el país, a que el pueblo, a que el ciudadano común esté totalmente desinformado sobre lo que ocurre y así poder generar cualquier ola de especulaciones que pueda además desviar la atención de los principales problemas que Venezuela afronta. Nosotros pensamos que es un acto de irresponsabilidad del presidente de la República y del gobierno nacional que no se le informe al país la realidad del Estado en que se encuentra. Nosotros hacemos votos para que el presidente pueda curarse de cualquier afección que pueda tener y que pueda volver al país a asumir las responsabilidades que el pueblo le encomendó, pero no es posible que al pasar los días los venezolanos no sepamos aún qué ocurre con el presidente de la República, no solamente con el presidente de la República, con absolutamente todo lo que tiene que ver con la cuestión pública es el producto de una especie de caja negra donde el gobierno no le informa a los venezolanos. No nos extrañe que esto sea una cuestión más para desinformar al país, pero también para generar una especie de expectativa y regresa después Hugo Chávez con toda esa mitificación que se le ha querido crear a su persona, como si fuese alguien que es capaz hasta de vencer la muerte. Así que nosotros no queremos entrar en la onda de especulaciones, pero sí aparte de desear el pronto regreso del presidente en perfecta salud, nosotros queremos competir con el presidente de la República en plenitud de sus condiciones porque creemos que es importante que el pueblo haga una evaluación de su gestión cuando salga a votar el año que viene y que en todo caso sea esta una de las muestras de las cosas que Venezuela tiene que superar y es el hecho de que un gobierno sienta tanto desprecio por los habitantes de su país que no sea capaz ni siquiera de informar sobre lo que ocurre con el presidente de la República. Señor Guanipa, mucha gente se pregunta, y para una de las preguntas, ¿por qué Chávez se va a Cuba a tratarse, bueno, supuestamente sí que está enfermo o grave y no lo hace en Venezuela? ¿Qué miedo tiene? Bueno, lo primero que debo decirte es que efectivamente el presidente está en Cuba, la información que nosotros tenemos y no tenemos por qué pensar que es falsa es que sufrió un percance de salud estando en Cuba, o sea, no estaba, recordemos que venía de una gira que lo ha llevado a otros países como Ecuador, en Cuba parece que tuvo esta afección y fue tratado en Cuba, sin embargo, también llama la atención que habiendo tantos médicos especializados en Venezuela, tantas clínicas buenas, por cierto, privadas, que contra las que era arremetido, pero que en todo caso pueden garantizarle salud, y él habiéndose ufanado durante todos estos años de lo que ha hecho con la salud pública, que en realidad ha sido un desastre, pero que él lo vende como una gran obra, pues no entendemos por qué no tratarse aquí en Venezuela, por qué no regresar a Venezuela, y si es que la cosa no es así de grave, no es tan preocupante, pues que venga y que sean los venezolanos y los centros de salud pública que él mismo dice que ha mejorado durante estos años, que sean los que los atiendan, ¿no? Dígame, imaginemos un futuro cercano de aquí a unos días, supongamos que realmente Chávez está tan grave como muchos medios lo comentan y publican, ¿qué pasaría una Venezuela sin Chávez ahora mismo? Mira, yo creo que yo no quisiera entrar en especulaciones de ese tipo, yo insisto, creo que todos tenemos que hacer votos para que el presidente esté en buen estado de salud, que regrese cuanto antes al país, y yo no quisiera entrar en especulaciones de ese tipo, porque creo que es un poco lo que el gobierno quiere, el gobierno quiere que nosotros entremos en un juego de especulaciones para generar toda una suerte de centro de atención con el tema Chávez y no con lo que está pasando en el sistema penitenciario, en el servicio eléctrico del país, en el desempleo que está aumentando, en la inflación que es la más alta de Latinoamérica, y que son los grandes temas que le interesan al pueblo de Venezuela. Por tanto, creo que entrar en esas especulaciones no creo que sea conveniente en este momento. Saliendo de especulaciones, ¿qué pasa en Venezuela? Que realmente siendo un país tan rico, y también teniendo una de las grandes materias primas que es el motor del mundo, como es el petróleo, ¿las cosas vayan tan mal? Bueno, lo que aquí ha ocurrido es que ha habido un despilfarro en el manejo de los recursos de los venezolanos provenientes del petróleo, que yo creo que no tiene precedente alguno en la historia de Venezuela. Un gobierno que después de 13 años casi de gestión, que ha controlado todos los poderes, que ha tenido los ingresos petroleros que ningún otro país, que ningún otro gobierno en Venezuela tuvo, no se puede entender cómo no hayamos dado un salto hacia el progreso. El presidente de la República ha tenido una voracidad en el gasto del dinero que ha hecho que Venezuela, lejos de autofinanciarse con lo que está recibiendo producto del petróleo, y generar un fondo de ahorro para que cuando esos precios no estén por los niveles que están, vamos a tener una economía que pueda soportar cualquier caída del precio del petróleo, lo que ha hecho es gastar toda la plata y además endeudarse en proporciones incalculables para un país como Venezuela. Con lo cual yo creo que el hecho de la irresponsabilidad, de la ineficiencia, de la improvisación y de la corrupción además de este gobierno, son razones fundamentales para que nosotros estemos exhibiendo el mundo después de tantos ingresos como lo que hemos tenido, un rostro de desempleo, un rostro de pobreza, un rostro de colapso en los servicios públicos y de deterioro de lo que es la calidad de vida del venezolano como pocas veces la habíamos visto. Nosotros creemos que tenemos que promover un cambio en Venezuela, un camino mejor para los venezolanos donde quien está en la presidencia de la república asuma con responsabilidad la administración de los recursos de los venezolanos y que además pueda a través de planes de inversión social, de inversión también en infraestructura, diversificar la economía de Venezuela para que podamos generar muchos empleos porque uno de los problemas de la industria petrolera es que no genera empleo, pero Venezuela tiene potencialidades enormes como el turismo que pudiera ser que, que pudiera dinamizar la generación de empleo en Venezuela y lamentablemente este gobierno no ha utilizado los recursos del petróleo para generar otras fuentes de empleo y de productividad para Venezuela. Pues nada, señor Guanipa, muchas gracias por atendernos. No, no, muchas gracias a ustedes por llamar. No, no, muchas gracias a ustedes.